Música Me enamoro de él, cada vez que lo veo Me lo guardo en la piel, y lo llevo en silencio Te juro luna, luna, luna gitana, que no soy de escapar Te pido luna, luna, luna gitana, cuéntale que pasa Dile cuánto lo extraño, como mis labios, que derriten con un beso Dile cuánto le amo, que paso a paso, yo por él me estoy muriendo Música Te juro luna, luna, luna gitana, que no soy de escapar Te pido luna, luna, luna gitana, cuéntale que pasa Dile cuánto lo extraño, como mis labios, se derriten con un beso Dile cuánto le amo, que paso a paso, yo por él me estoy muriendo Dile cuánto lo extraño, como mis labios, se derriten con un beso Dile cuánto le amo, que paso a paso, yo por él me estoy muriendo Dile cuánto le amo, que paso a paso, yo por él, yo por él no soy de escapar Dile cuánto lo extraño, como mis labios, que paso a paso, yo por él me estoy muriendo Luna, luna gitana, que no se haga escapar Te pido luna, luna, luna gitana, cuéntale qué pasa Dile cuánto lo extraño, como mis labios se derritan por un beso Dile cuánto le amo, que paso paso, yo por él me estoy muriendo Dile cuánto lo extraño, como mis labios se derritan por un beso Dile cuánto le amo, que paso paso, yo por él me estoy muriendo Dile cuánto lo extraño, como mis labios se derritan por un beso Dile cuánto le amo, que paso paso, yo por él me estoy muriendo